Hoy Con la mirada perdida estoy Resistiéndome a lo que ya soy Una sombra más en tu historia Tengo mucho miedo de olvidarte Y aunque sé que esperarás No puedo evitar Que me acuerde de ti Tus ojos, tu cara, tu forma de hablar Los juegos de noche quise recordar En mi habitación No los olvido, no Puso tus fotos, tus recuerdos Y espero no llegue ese momento Y olvidar el primer amor No lo olvido, no Yo te prometí volver a ser feliz Y otros labios me hicieron sentir Como tú no hay dos en el mundo Sueño que me miras satisfecho Y te consuelas con pensar Que no puedo evitar Que me acuerde de ti Tus ojos, tu cara, tu forma de hablar Los juegos de noche quise recordar En mi habitación No los olvido, no No los olvido, no Puso tus fotos, tus recuerdos Y espero no llegue ese momento Y olvidar el primer amor No los olvido, no No lo olvido, no No lo olvido, no No lo olvido, no 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 lo olvido, no No lo olvido, no